Coleccionista de minifiguras Shadow, Shadow, Shadow Brick Shadow Brick Hola amigo pandilla, bienvenidos a mi canal En esta ocasión les hablaré de la minifigura de Dick Grayson Que como bien saben, es Robin En la película de Batman The Movie Vamos para allá Y bueno amigos, aquí tenemos la minifigura De Dick Grayson, como ustedes bien lo saben Es el mismísimo Robin Tiene una ropa bastante normal Realmente se suerte de esos pantalones No tiene tanto detalle Pero el detalle que me sorprendió Fue ese spray Antitiburones, ahora si el ego Me ha sorprendido y por ese detalle Yo lo voy a telificar con Dos estrellas Y bueno luego pandilla Esto fue todo por hoy, suscríbanse En mi canal, no olviden seguirme en redes sociales Y bueno, seguimos con más de las Minifiguras de Batman la película Hasta la próxima